¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo desafío Y aquí estamos con un desafío de la semana 6 de Fortnite, chicos, que dice así Consume objetos para buscar en setos sagrados ¿Qué son los objetos para buscar? Nada, chicos, tenemos que venir, por ejemplo, a un huerto Y lo único que tenemos que hacer es consumir estos objetos, ¿vale? Y nada, chicos, con eso tendríamos el desafío completado, ¿vale? Estos son los objetos que hay que consumir en setos sagrados, ¿vale, chicos? Aquí hay bastantes, en cualquier huerto hay un montón Y nada, chicos, lo único que tienen que hacer es estar, por ejemplo, en la tormenta como yo Les va quitando vida poco a poco y así es mucho más fácil, ¿vale? Les quita uno de vida, les quita dos de vida y así completan el desafío Ahí está, consume objetos para buscar en setos sagrados Y nada, chicos, espero que les haya gustado el vídeo Y si vieron el desafío con mi vídeo, denle un pedazo de like y no olviden de suscribirse Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bueno!